Bueno, pues acabamos de terminar de traer a Ricky, la verdad, ha salido todo súper bien, ¿no? Ha salido todo muy bien, él está aquí dormidito. Bueno, mirad que lo veáis. Aquí está Ricky. Aquí está Chana. Chana, ¿nos has ayudado? Sí, ¿verdad? El apoyo. Toda esa gigantesca familia que ha venido a levantarle en volandas. Que no pesa poco, Ricky. Javi, veterinario. Que no pesa poco ni cuántos somos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, entre 14 personas. Y la verdad que todo ha salido súper bien. Está aquí, este es su nuevo dormitorio. Y este es su nuevo compañero del piso, que es marino. Y aquí, como veis, está mucho más fresquito. Es una zona así con árboles. Y está mucho mejor que donde estaba, que es una zona de mucho calor. Y como él no puede moverse, pues... Ha dormido, parece que está sonriendo, ¿eh? Ha dormido, parece que está sonriendo. ¿Eh? ¿Gordo? Pobrecito. ¿Qué? Ha estado nada, que se ha solidarizado. Mira. Igual en este dormitorio también va a tener mucho más espacio. Mucho más grande. A ver que lo veáis. Ah, bueno, y tenemos que hacer el... La zona de fuera es corta, pero tenemos que alargarla también hacia afuera. Que no sé si en algún momento Ricky querrá salir. Pero si quieres salir, porque salga al campo. Hola, aquí no está bien. ¿Qué? Aquí no está muy bien, yo no salgo. Y la verdad que súper bien. Ricky, como sabéis, tiene... ¿Cuántos años tiene? ¿Ocho o nueve? Ocho creo, ¿no? Ocho años nació en una granja industrial de Galicia. Mira, para los que no conozcáis la historia, la cuento. Igualmente nació en una granja industrial de Galicia. Y cuando era un cerdito así, que me dio un palmo, fijaros, ¿vale? Todo lo que ha crecido era así de pequeño. Se enganchó su pierna con el suelo de la granja y se hizo una infección súper grande. Y lo metió en una caja con más cerditos para matarlos de un golpe contra el suelo. Lo que es como se sacrifican los cerditos pequeños en las granjas. A ver, me voy a poner la cámara. Lo explico. Y unas chicas que estaban haciendo, unas veterinarias que estaban haciendo prácticas en la granja, pasaron por allí y él, había un montón de cerditos, pero él se las quedó mirando como acusándolas. Y dice la chica, la chica que lo trajo, dice que le hizo sentir súper mal, Ricky. Que le miró con un montón de mirada e inteligencia como diciendo, ¿por qué no me ayudas? Estoy aquí, me van a matar. Y bueno, los trabajadores de la granja se rieron de ella, ¿qué vas a hacer con los cerdos? Las trataron súper mal, pero 24 horas después, a raíz de insistir, de insistir, de insistir, pues se llevaron la caja con los cuatro cerditos que se repartieron por diferentes santuarios. Algunos fueron a compasión animal, ¿no? Aquí vino Ricky y creo que había alguno más que fue, bueno, otro santuario, no me acuerdo dónde. Y esa infección, pues ya desde pequeñito, pues destrozó su pie. De hecho, el primer veterinario al que le llevamos cuando era muy pequeño nos dijo sacrificarle, porque es un animal que va a pesar muchos kilos y no va a tener calidad de vida, ni va a poder andar, ni nada. Ya han pasado ocho años y aquí está Ricky. Y la verdad que aquí está Ricky con una vida, pues, bastante disfrutona. Hace pocos meses se quedó paralítico, pero en realidad está andando cojo, con una patita de palo, pero ahora está andando siete años y pico. Y ahora, pues, está dormido placidamente. Ya es un cerdito anciano, ya la esperanza de vida de un cerdo de granja cuando llegan a los ocho años, pues ya se consideran mayores porque tienen bastantes problemas. o de movilidad, o de corazón, o de piel. Pero bueno, yo creo que le podríamos dar un besito a todos. ¿Ya? Sí, claro. ¿Si queréis? Ah, pero que... ¿Te vas a infectar muy bien? Sí, sí. No, 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 voy a tirar que estamos aquí. Es que no te partimos. ¿Y? ¡Oh, el blipí! ¡Guapo! Fiquitín. ¿Vení, mirá, dándole un beso? ¿Si queréis? Vamos, si no, ¿no? Bueno, aquí hay alguien que igual que merece y todo. Se va muy bien. A tu familia, Ricky. Tu familia que ha venido a cuidarte. Sí, ahora viene a la mitad de la... Pero es que es la madera. Diga el pelo, quítate. Sí, sí, se va a la... Ahí está ahí. ¿Te parece uno...? El beso de Toño. Mételo con el vuelo anterior y déjalo ahí más o menos. Yo creo que le llegará, porque es para que le comente la dremel. Vale. ¿Y nada más? Vale, yo creo que... ¿Así? ¿Sí, para la dremel? Yo creo que sí, de periódico. Sí, ¿sí vale? Yo creo que sí. Perfecto. Pero iría en aquella esquina, ¿eh? No, pero es para la dremel ahora. Ah, vale. Se me había olvidado ya la dremel. Sí, perfectamente. ¿Para el ventilador? Sí, te llevas. Nada, le hemos dormido porque está paralítico y le teníamos que cambiar de ubicación aquí en el refugio. Y está bien, esperamos que vaya bien porque también es mayor y tiene sus riesgos. Una anestesia general, pero está bien, está dormidito, placidamente. Ya sabéis que siempre nos preocupamos por lo mejor para él y estaba en un sitio que hace mucho calor ahora en verano. Aquí en Madrid pues llega a hacer como 44, 45 grados y nos daba mucho miedo. La verdad que le pasara algo que le diera un golpe de calor. Y ahora Javi va a terminar de recortarle los colmillos. Porque no sé si lo sabéis, pero los cerdos les crecen los colmillos toda la vida. Y hay que arreglárselos de vez en cuando. Y aprovechando pues que está dormidito. Lo que nos hemos traído es el taco. Pero lo mismo no lo necesitan, ¿no? Como es solo limarle esto. Y os voy a presentar también a su compañera de piso. ¿De cuarto? ¿De cuarto? ¿Está un poco protestando ahora? Hola, Marino. Voy a ir mientras limándole. Hola, Marino. ¿Qué hay? Vale, vale, te dejo. Te dejo. Te ayudo si quieres, Juan. Pero ahora que está tan dormidito yo creo que le voy a quitar este bien ya. Y por lo menos ya se lo dejamos. Sí, hay que traer el taco. Ha ido robo. Ah, vale. Y esto que tiene aquí arriba, ¿qué es? ¿Es como el sarro o...? No, de la comida. Es como paja, vale. Bueno, pues Javi le está arreglando la boca. Está haciendo de dentista. Aquí trae el taco. Sí, ¿no? Sí, para abrir. Se me supe que hay un poco más o menos. A ver si puede. Aquí, ¿no? Aquí abajo. Mira, Sanna. Sanna. Tú siempre estás trabajando, ¿eh? Es la más trabajadora de todos. Sanna. 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 La del otro lado tiene más tarde. La más del otro lado. Habría que darle la vuelta, lo mismo. Por lo menos, aunque sea, a lo mejor levantar la cabertita, ¿vale? Pero es que tanto. Ya. Es que el otro lado... Ahí, como para hacer... Bueno, es que tiene que quedar como... Sí, lo más deja un poco. Ahora, vuelo, te va a tener que hacer. Pues le damos la vuelta. Si no... En algún momento va a haber que darle la vuelta. Igualmente, o sea que... Y este, pues mira, le cambio el otro disco. ¿Se lo corta un poco o no? Sí, ya. O sea, lo dejamos igual que el otro, ¿no? Ahora que está súper dormido. Ya, no, es que le ha costado... Bueno, y no le pasa que es que es muy gruñón. Y no le gusta a la gente. Ni le gustan otros cerdos. Ayer lo contamos en una de las historias. Son los dos bastante gruñones, pero aunque sea discutiendo, esperamos que se hagan compañías. Entonces, como hay tanta gente por aquí, pues está tipo, pues dejarme dormir, que es la hora de dormir. Y bueno, os voy a dejar, que voy a ayudar a Javi. Que vamos a ver... Va a terminar de recortarle los colmillos. Le va a dejar... Le vas a dejar un catéter, ¿no, Javi? Sí. Por si acaso. Le va a dejar un catéter por si acaso, por si hay alguna complicación con la anestesia. Y nos quedamos por aquí. Por el chiquitín. Pues os contamos luego qué tal fue. ¡Chau! ¡Chau! ¡Suscríbete!